El gusto, el gusto de las doce Bueno, estamos de vuelta con el gusto de las doce Vamos a conversar con nuestro querido compañero Alex García Que trae un tema de batir como siempre Vamos a recibir a Alex con un poquito más de entusiasmo Por eso es que Dolph dice que te falta No, 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 mira que pasa Recibelo con cierta algarabía Ponle un poquito más de sazón Vamos a recibir a uno de los grandes humoristas Promesa de nuestra nación El señor Alex García Se presenta a la gente Adelante Alex Una promesa del humor Se muera la gente Es un compromiso Alex, los jóvenes que están haciendo camino en el humor Hermano, buenas tardes Todo bien, gracias a Dios Como siempre, batiendo algo con la mano Bueno, porque la doña te llamó cuando estaba en el estudio Y es que esa taza tiene una vaina por abajo Que siempre tiene Siempre tiene Siempre tiene Mira, tú sabes que yo quiero hablar de un personaje Que está desde el principio de los tiempos Desde el día que se creó la humanidad Sí El enchinchador La culebra La culebra Claro, en los barrios Es enchinchador ¿Con I? Con I en los barrios No, es enchinchador Pero en los barrios Es enchinchador Que viene de tu De la morfología griega Enchin Exacto De enchin De una cama Chinchador De una chincha Que tú le pones en la cama Y no puedes dormir bien Y ahí viene la etimología Pero es lo que dice Alex El enchinchador Está desde el inicio de los tiempos Claro, inicio de los tiempos Fue la culebra que le dije Eva ¿Qué se demostró? Tú viste, Adán ¿Y qué se demostró? Que el hombre es más persuasivo que la mujer ¿Por qué? Porque la culebra empezó a hablarle a Eva Fulana esto Tuvo que durar como siete capítulos Ay, Adán fue Adán, mira lo que te tengo Ya Sí De una vez, peco Pero ese es Eva Ese es Eva, Eva, Eva No, no, señores Pero fue un asunto Señores, la sangre Vamos a hablar de los diferentes tipos De enchinchadores Vamos, Marte Vamos, Marte Vamos, Marte La parte bíblica Que eso se respeta Tú sabes que está La parte bíblica El enchinchador mediador ¿Cuál es ese? ¿Cuál es ese? Ese es uno Que llega a un sitio Donde estando por las galletas Él lo sepa Y dice El que escupa Y el más guapo Que no todos los enchinchadores Saben hacer ese Ay, ay, ay Hay que tener velocidad Hay que tener velocidad Yo lo hice una vez Pero hay uno El que peleó fui yo Sí, sí, sí Perdón Que ese mismo enchinchador Se actualizó con los tiempos Sí, claro Él dice Sepárense No pueden pelear Dale grabar Dale grabar Dale grabar El que escupa Y le mete la mano al otro Que está ahora El de la solución ¿Cuál es eso? Déjalo que se mata Que ellos tienen tiras Hace mucho tiempo De que tienen Se tienen tiras Pero ya están Pero hay uno Hay uno Alex García Que es uno de los más Recurrentes Que el que dice Ay, si fuera a mí Ay, si fuera a mí Que por ejemplo Que yo le digo a Que le dicen Le dicen Le dicen Le dicen a A mi hermano Harold Ale, pero acá Y tú Te vas a dejar de plazar De Michael Ahí en el programa Y tú vas a dejar Que él te diga eso Así Ay, si fuera a mí Ay Ese es el que yo llamo El comparativo ¿Cuál es que es a ti? Eso es porque Porque si a mí Lo doy dos pecosá Y es que se refugia En la palabra ¿Cuál es eso? Ese que dice Dios sabe a quién se lo hace Porque no lo hace A mí lo reviento Es verdad Eso es porque a ti Es que Dios sabe A quién se lo hace Tú sabes que hay uno Que es el materno ¿Cuál es? ¿Ese era antes? Materno Sí Que él cogía dos papelitos Ese es tu mamá Esa es la tuya Y dice Oh, mira Ponga ese para su Tu mamá Oh Ese es el viejo Ese es la razón En los colegios Se peleó mucho por eso Que ese pleito No arranca con trompa Arranca con qué fue Qué fue Qué fue Qué fue Qué fue Lo que tú quieras A lo que tú quieras A lo que tú quieras Ese es tu mamá Y ese es el problema Oh Oh Qué fue Qué fue Te la pisó Te la pisó Tu mamá Y había En ese tiempo Había uno también ¿Cuál? El que cantaba Ay Ay Cha cha Ay Samantha no se acuerda Yo llegué a la parte Que era Oh Oh Ese es el que yo llamo Tú sabes que el enchinchador Es un asesor de la maldad El Daniel Javi de la maldad Sí Que es el que peca más rápido Con una sola letra Oh 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 Y ven creciendo Oh Y esa es la tuya Y esa es la mujer No No Si la mía la saco La discoteca Mira que esta canción De Laí Es la primera composición Para enchinchar Sí claro Porque nos lo enseñan En el colegio Cuando tú haces algo malo Que las profesoras te encuentran Los otros carajitos Arrancan Dicen que Ay Pa 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 Ay Erían dos fatales Que le daban a la gala A la gala A la gala Ay Ay Bueno señores La verdad Lo que nos enseñaron Desde chiquito Es que a la casa Hay que llevar Los mejores embutidos Y en Estados Unidos Tienen un pedacito De República Dominicana Porque solamente Tienen que llevar ese Que tiene el sello de calidad Que dice Si va Mi product Recuerda que cuando vayas Al supermercado Si no tienes loguito No lo subas al carrito Y darle las gracias A nuestros amigos De TV Quisqueya Por transmitir Este Su gusto El gusto de las 12 Para todos Estados Unidos Todo Estados Unidos Puede disfrutar Este programa Gracias a TV Quisqueya Un besote Y ustedes pueden continuar Con nuestra transmisión Porque seguimos aquí En La Roca 91.7 También En Vega TV Altis 52 Y claro 48 En nuestro canal de YouTube El gusto de las 12 Y por supuesto En Dominican Networks Seguimos enchinchando Un enchinchador Un enchinchador ¿Quién anda por aquí? Vamos a ver ¿Qué? Hola Hola Buenas Buenas tardes De enchinchador Oye Y ahí está El enchinchador destructivo Que ha hecho mucho daño Por ejemplo Tú sabes A los tipos Que cantan en una orqueta Que están en el frente Oye Tú cantas muy bien Tiene tiempo que toca Torquete Y te vayas Oye Oye Yonguito Tú 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 Lo que tú haces con el talento Y es para que tú Te descargara Y cuando tú Tienes que facturar Y buscar anunciantes Y tú no tengas Es un enchinchador destructivo Sí El enchinchador Emprendedor Que el que vive Enfrente con otro Que sí Emprendedor Y que tú Emprendes ya Tu propio proyecto Que eso va con cara Tú le estás regalando Tu talento Y tú Tú vas a seguir con 15 años Tú vas a poner viejo Tú puedes poner tu programa Fíjate que él te va a matar Tú no vas a pasar A hacerte la risita Como la risita Como la risita Papá Eso es un programa Tú iniciando Ay Ay Yo con cuatro Te sacó del programa Pero así Usando tu risita No te lo paga No te lo paga Tú estás Va a poner tu propio programa La misma hora de él No te preocupes Oye Hay enchinchadores sociales Señores nuevos Porque ya que estamos Ay Que son noventosos Hay enchinchadores sociales ¿Cuál? Mira Le dio like Oh Oh Le dio like O si no Ah pues Te dejó de seguir Oh Oh Actual Actual Y tú lo vas siguiendo Y él a ti no Ay No 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 Enchinchador de redes Él no lo ha visto Él lo tiene Que no dobea Él no tiene confirmado Y entonces En el grupo Te pone El sticker Que dice Ignorado Esos son Hay un enchinchador de whatsapp En el grupo Pero volviendo a ese mismo caso El enchinchador de redes Que cuando tú posteas una foto Que tú sales espectacular Como la de La de Dorothy Entonces todo el mundo empieza a escribirle cosas Y eso estuvo doblado No, no, no Empieza Un saludo pañen que sale Hey, hey, hey No, pero no vamos a delatar A la una me pone Las boas Yo sé quién es Todo el mundo empieza a postearle Opiniones bonitas Que bien te ves Que bonita foto Que profesional Pero ahí uno dice Va a seguir Descubriste todas las celulitas Y va Entonces Entonces ya coge cuerda Y entonces le mandan La conversación Con un círculo Y te va a quedar No le va a responder Señores Señores Respóndele A quien te habló bonito Al que habló feo De 90 comentarios Uno feo No le responde a eso Claro Realizando eso Mi mamá es un enchinchador Entonces Carraquillo hizo un comentario El otro día Y ella me mandó El labio de Carraquillo Y yo dije ¿Y tú deja que Carraquillo diga eso? Es que no puede Es que no puede No, es que no puede A mi mamá Directamente a mí A mi amigo Dice ¿Y tú deja que Carraquillo diga eso? Claro, mira Que me está preguntando Que es lo mismo que el afinador No El afinador Nada más es la segunda Sí, si el afinador Dale otra cosa El enchinchador Hace la primera Y te hace la segunda Y la tercera Que te voy a dar un dato Como ustedes le llaman ahora A afinador Antes yo le decía El que hace los highlights El que hace los highlights Es Trae la cuerda El que hace la risa Y hace los efectos sonoros Es el que le dan maduro Mira Que hay un grupo En el grupo de Whatsapp Hay un chinchador expreso Ajá ¿Cuál es? Que él no habla nunca Y él entra y pone un mensaje Margarita De tu marido Con una rubia en la pierna En la esquina Y se va Y deja eso Margarita lo más Que le dice Por la limpieza A esa rubia Y no se sabe quién es Mira Tenemos el Celestino ¿Cuál es? ¿Cuál es? Y el que te dice Ey, ella está por ti Ey, mírala Ey, te está comiendo Pero con su segunda Y la mujer Vica Que mira de un lado Para otro Y no está mirando Al tipo no Él te siembra lo adulto Y tú dices Que tú crees Y yo sí, sí, claro Ey, ella te está comiendo Ahí tú vienes y dices Vas a otro pote Esa era la intención de él Que tú compras otro pote Para él poder quedarse Viviendo gratis Y por ejemplo También está el materno El que es Experto en la genética ¿Cuál es? Que él te acompaña A la maternidad Y mira Y dice Ese color no es de tu familia Ay, Dios El chinchador maternal Eso Tú tienes el cabello malo Hijo cabello bueno Ey Mira El niño tú le puedes Coger cariño Porque es bonito Pero no es tuyo Mira Y está uno Que no hay cosas Más difíciles Mira Perdón Yo tengo un pana Que le pasó eso Le adjudicaron A un muchacho Que él Obviamente Al paso de los años Se dio cuenta Que no era de él Y hay una Hay una enemistad En el grupo Con un relajo como ese No, con eso no se jaja Porque él Diez años después Conectó Y le dijo al pana Ah, pues tú lo sabías Tú lo sabes Y no lo dijiste ¿Quién es el papá? Tú tienes que pagarme Lo que yo gasté A ese muchacho Dice Correa Que no hay cosa más difícil Que dar leche Con duda Con eso no se relaja Con eso no se relaja Muchachos No va al parking No va al parking No va al parking No quiero comprarme No quiero comprarme la hora Porque no puedo pagar Entonces el chavo le empieza Cuando uno se muere Uno no se lleva a nada Eso es lo que uno se disfruta Lo que uno se compra en el momento Es verdad Es verdad Comprate esta vaina Que para algo tú trabajas Lo que tú vas a gastar Y lo vas a encontrar El lunes Total Los cuartos están hechos La frase que me ha desbaratado Gente Los cuartos están hechos Hello Llevándose de fiesta Adelante Buenas tardes Adelante Ale Ale Déjame el micrófono Tranquilo Mi amor Por favor Él tiene manía Es nuestro jefe Nuestro jefe No tiene audífono No voy a decir No lo estoy escuchando Es un tin nervioso No lo estoy escuchando Es un tin nervioso Que no toques tanto el micrófono No le ponga la mano ¿Por qué se me sale? No tiene de tocarlo No tiene de tocarlo No tiene de tocarlo No tiene de tocarlo Tranquilo Es Juan Carlos que habla Sí Ahora El mejor enchintador El mejor enchintador El enchintador económico ¿Cuál es ese? Es el que saben Que están diciendo Señores ¿Qué vamos a pedir de comida? Bueno Vamos a ver ¿Qué vamos a pedir nosotros? Uy yo invito Tú sabes que él no nace Sí Sí Él come como que si no comprar Y compra como que si no comiera Yo miro el menú Y voy viendo los precios Pues yo miro el menú a la derecha No a la izquierda Tú mira los precios Primero Es muy importante que lo diga en el micrófono Ya que tú le pones tanto de la mano Ese enchintador del dinero También él te jucha para que tú compres algo Y te dice Ey Fulano compró un último iPhone Y tú te vas a quedar así con eso ¿Eh? Te vas a quedar con ese discurso Te vas a quedar con eso O sea Te vas a seguir pasando el trabajo A mí Te cogen el celular Y te dicen Pero tú trabajas en televisión ¿Tú estás con esa cara? ¿Tú estás con eso? LX todavía que tú tienes No, no Pero así no Oye Y no dice que tú ganas más que fulano Porque mira fulano está con los últimos Y por último Hay uno Que el que te encontre más tímido que siempre Es una mujer ¿Cómo así? Que ella defienda al marido Ella le hace una defensa al marido del otro Pero es para dejarle ver los defectos Y Mesa dice Mira, él es buen padre Si él tiene mujeres Te llega tarde Pero él no me defienda Al final es un buen padre Señor O sea Él pone cinco Él pone cinco ingredientes negativos Y al final dice Pero él es un buen padre No hace falta nada en tu casa Eso sí Cuando tu amiga te eleva los dotes a ti En ese momento Dije Eso porque tú eres una santa Sí Mira Vamos para atrás Tú sabes que apareció Aparecieron unos enchinchadores fanáticos del béisbol Sí Sabes que los otros días Parece que nuestro querido amigo José Hernández Animador del ISEE Subió una foto Como de bienes De bienestar Un vehículo Una Porsche Y eso A mí de una vez me tiraron loco Pero yo he tirado de ti ¿Cómo mami? Pero y cómo mami? Subo una vaina Subo una vaina la tuya Y yo no tengo nada Yo estoy hasta pie Ay Dios No te quedes dado No te quedes dado Por si eres animador Y tú eres animador Pues tú te vas a quedar dado Te vas a quedar dado Y además El escogido tiene más cuartos Que le dicen Esos son ellos Los dueños Hay uno en Twitter Que salió en estos días ¿Cuál es? Es un enchilador político Que están sacando Que están sacando unos tweets Los políticos de Andes ¡Oh sí! ¡Dihacín! ¡Ah, yo lo veo! Eso no se hace Viene esta última Viene esta última ¡Hello! ¡Hola! Buenas tardes Se fue Adelante, Harold Hay un enchilador ahora En Twitter La doctora que preguntó ¿Dónde está la vacuna? ¿Dihacín? ¡Ah, Dihacín! ¡Y te jodas de eso! ¡Ey! ¡Tú sabes! ¿Tú sabes qué? Este será un enchilador El que josea Que de repente te salta Y te dice Mira, yo conozco a la ministra Álmate un proyecto ahí Vamos pegando juntos O sea, loco Si tú tienes tu idea Y tú tienes contacto a los tú Que después que tú estés en el pet Que dice Oye, él me ha llegado con un proyecto Y yo como le llego a ella Le dije Oye, maitra Doña Mire Doña Mire, no se moleste Déjeme hablar, por favor El fue que vino con esta vana Yo lo que hice fue la conexión Le dije Oye, sáquemelo Y entre la presentadora Hay uno Hay uno Que es de la comunidad ¿Cuál? Que es el que maquilla Que cuando llega la otra Dice Mira, amiga Ella vino con tres maquilladoras Echándote vainas No te dejes Que tú eres de ella Ale García ¿Dónde la gente puede tener Un contacto directo En tus redes sociales? En mi cuenta personal Que es la del La del banco de reservas No, esa no No, no, no Tu cuenta de redes sociales Ale García de H ¿No? Por si acaso quieren un contacto Personal conmigo Yo cobro Arroba Ale García de H Gracias, Ale García Vamos a la pausa Al regreso Más del gusto De las doce Sabroso El gusto El gusto El gusto de las doce